donde las instituciones funcionan, en el que la educación es la herramienta para salir de la pobreza. Un pueblo que ha triplicado sus recursos, un territorio a salvo de la corrupción, cuyos servidores públicos se retiran de sus cargos sin aumentar su patrimonio. Chile es respetado en el mundo entero por su seriedad, porque los niños son el futuro de nuestra patria, y porque el mercado se autorregula por todo lo anterior. Iván Guerrero, Berne Núñez y Juan Carlos Fau les dan la bienvenida a un mundo mejor, a un país generoso, en Radio Cero, 97.7. Seis de la tarde en punto y empieza la fiesta informativa, el recreo noticioso de la 97.7, el único programa donde a los conductores les dan comerciales por introducir partes de sus cuerpos en bocas de chanchos muertos. ¡No! Es absolutamente inédito, así es que les recomendamos que no prendan la webcam, que está disponible en nuestra dirección digital. Arroba País Generoso 97.7. No, 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 en Radio Cero punto CL. Bien. En la página web, Juan Carlos. Ese es el Twitter. Deja como arme. ¿Cuál es la diferencia entre una página web y una cuenta de Twitter? Oh, qué interesante pregunta para preguntársela a la gente a través de nuestro Twitter. Arroba País Generoso 97.7. Tenemos otras preguntas para la gente porque tenemos mucha información. La presidenta Michelle Bachelet es una aparición pública, más allá de las escuetas cuñas de prensa, que entrega mientras la agarran en alguna tragedia, porque Chile es país de tragedia, ustedes saben. Estuvo en el matinal de Mega, mucho gusto, y tiró varias frases para el bronce. Una en particular que me parece que podría ser una bajada para Chile, digamos, para un documental sobre nuestro propio país. O un mensaje para el otro matinal. Chile, cada día puede ser peor. Esa fue la cuña que dijo la presidenta que había inventado este lema, por supuesto, lo planteó entre risas, en su tono más bien frugal, liviano, simpática, acercándose al chileno nuevamente que le ha dado la espalda en las encuestas. ¿Quién hace tiempo que no da la espalda? Porque va de frente y está convertido en un verdadero toro. El cachero de las pampas, Juan Carlos Fau. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Joven. Gracias. Joven. Joven. Gracias por ese cartel que me cuelga. ¿Qué fue eso? ¿Un buey? Un toro. Un buey. El sex symbol de un buey generoso. Yo estoy muy preocupado por lo que declaró una marca de auto de la falla, no de la falla, del engaño que producían en sus vehículos para burlar los detectores de contaminación. Se llama Volkswagen la marca, hay que nombrarla, Juan Carlos, ya todos lo están nombrando. No te imágenes. ¿Para qué? No te imágenes. ¿Para qué decir la marca? ¿Para qué quemarse? Es un escándalo tan, tan, tan grande que involucra tantos millones de millares de dólares que no decir la marca es como rico. Claro, pero frente a este clima de desconfianza donde uno podría confiar en que los autos hechos en Alemania eran lo único garantizado en tu vida, tampoco. Tampoco. O sea, no se puede confiar en nadie. Absolutamente en nada. Es tremendo. Vamos a hablar, por supuesto, del escándalo de Volkswagen. El CAO, el personaje a cargo, renunció en el día de hoy, a pesar de no ser el responsable de esta adulteración del control de gases a través de este software que inventaron, que es una buena idea, hay que decirlo. Es una gran idea. O sea, ya les vamos a contar cómo funcionaba todo esto y las pérdidas millonarias, porque este es un tema al que se refiere en el día de hoy en Conferencia de la Prensa, la mismísima Ángela Merkel. Está el escándalo con todo eso y, por supuesto, muchas, muchas focos y muchas miradas, Verne Núñez, sobre lo que podría pasar mañana en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde se revisa y donde se pronuncia finalmente sobre este libelo entre Chile y Bolivia por soberanía que están pidiendo los compañeros Altiplani. Esto es como el veredito de San Juan, Iván, de los periodistas que se dedican a Internacional. Es el momento en que corre el viático y vamos a Holanda y qué rico estar ahí, porque la verdad es que mucho, mucho nos va a pasar. Vamos a saber si la Corte se declara competente o no en este caso. Sin embargo, tú hablaste de mañana, Iván. Corte de un mañana. Ah, pensé que era la canción de Lucho Jara. ¿No cachaste que hoy, según los raelianos, cuya dirigente, presidenta, tuvimos sentada acá? Fin del Mundo. En la misma silla donde se sentó Eduardo Gatti, por ejemplo. Sí, claro. Pedro Cayuqueo. ¿Y mañana era él? Era bomba, ¿era? ¿Qué más? La manena. Piñera. Es así. Se sentó ahí. No, grandes personajes. Grandes personajes. Fíjate que hemos tenido acceso al programa del Fin del Mundo. En estos momentos hay gente reunida. Hoy, 23 de septiembre, esperando el Fin del Mundo. Iván, Juan Carlos, no se rígan, ¿eh? ¿Puedes contarnos brevemente, Verne Núñez, en base a qué? Brevemente. ¿En base a qué? Cariñosamente, inteligentemente. ¿Dónde está sustentada esa creencia? ¿Es una cosa numerológica? ¿Es una cosa cósmica? ¿En base a qué hoy sería el Fin del Mundo? Es más bien ufológica, Iván Guerrero. Tiene que ver con que detrás de estas nubes que pronto aparecieron, cuando estábamos todos los obesos sudando desde la axila de ahí hacia el sur. Sin embargo, de pronto llegaron las nubes, nos pusimos felices y nos enteramos de esto, que detrás de las nubes, Iván, vienen naves espaciales que no podemos ver. Los que no creemos en el fenómeno OVNI no podemos ver eso. Solamente la gente que cree en el fenómeno ufológico va a poder ver cómo descienden sobre la Tierra y comienza el Fin del Mundo. Mira, esto partió... O sea, tiene una salida la Presidenta. Atención, Presidenta, que podría haber salida. Y tenía razón. Cada día puede ser peor. Grande Tironi nuevamente, o si no, Pablo Morales o Jaime Aguirre, quien sea quien esté al lado de nuestro Presidente. Mira, en estos momentos, hace de la tarde, está ocurriendo, según el programa para el Fin del Mundo, está ocurriendo la lectura de un poemario inédito de Pablo Coelho. De verdad comenzó el Fin del Mundo, ¿ah? Sí, después de eso viene un café, un té, un café, una bebida, lo que tú quieras. Antes de Pilar Sordo. Luego viene una meditación global con Rama, Rael, Alfa y Omega, la Federación Galáctica, a cargo de Matías de Estefano. Ya. Esto sigue con una revelación del amigo secreto, luego a las nueve de la noche. ¿Cómo? Hay amigos... Hay amigos de regalo. A las diez de la noche hay una cena show. Luego, a las once de la noche, esta noche, un brindis. A las once, veintitrés, 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 un número, digamos, mágico, se comienzan a escuchar las trompetas del cielo. ¿Y todo eso por cuarenta y ocho minutos? Quiero contarles que esto partió hoy día a las seis y media de la mañana, con la bienvenida al fin. Hubo una lluvia de meteoritos, Iván, a las siete y media. Ya. A las ocho y media llegó el primer tsunami. A las diez llegaron los primeros ovnis. Entonces, esto siguió con un almuerzo a las trece horas y luego vino a las catorce, quince, la inversión de los polos magnéticos de la Tierra Ivana. Pero, espérate, esto es como el cumpleaños de Charlie García. No, esto sí. Lleva dos días, digamos. Es el programa para el fin del mundo. A las quince horas se produjo el supercalentamiento global. Y a las cuatro y media, la aniquilación de los terrícolas, empezando por los ufólogos. Esto no lo hemos comprobado todavía, simplemente el programa que dio a nuestras manos, muchachos. Así que, el mañana, el haya, yo lo pondría bajo grandes comillas, Iván. Oye, esto es más largo que un casuario gitano. Es eterno el procedimiento del fin del mundo. Oye, a las veinticuatro horas, sí, en punto, el fin del fin del mundo. Eso sí está totalmente... Oleado y sacramentado. Así es. ¿A qué horas, Ferne, perdón? A las veinticuatro horas, en punto. O sea, hoy a las doce de la noche. A la medianoche, el fin del fin del mundo, después de las trompetas en el cielo, viene de Ham, como el estallido final, y viene el fin del mundo, según la programación de los raelianos. Qué bueno para Chile. Qué bueno para Chile. Como país, damos las gracias, porque ya, la verdad, lo que podría continuar es incierto. Voy a poder ver es él. Particularmente, luego de escuchar o de conocer la filtración de la declaración de Dávalos, cuando compareció a mediados de agosto, frente al fiscal Luis Toledo, que es el que lleva el caso Cabal, que dijo que se enteró solo por la prensa de los negocios que había hecho la empresa, la dupla Compañón y Valero, con los terrenos de Machalí. Lo que convierte, de alguna manera, este dicho en una tradición familiar. Me enteré por la prensa, ya vendría siendo como una herencia en la familia Bachelet, o Dávalos Bachelet, o Bachelet Geria, etcétera, etcétera. Se traspasaría de generación en generación. Vamos a dar cuenta de todas estas informaciones también. Vamos a estar dándole vueltas a una información que puede parecer poco relevante. Javiera Mena, confirmada al Festival de Viña 2016. Así es, notición, Iván Guerrero, en un país generoso. Confirmadísima. Confirmada para el show Javiera Mena, nuestra Javiera Mena, en un triunfo que sentimos como propio. Por supuesto, va a abrir la última noche. Excelente, conversamos acerca de este nuevo fenómeno, como este programa tiene una pata puesta en la ciencia, nos interesamos muchísimo por Soki, el primer auto eléctrico chileno que será comercializado de manera masiva. Vamos a hablar con su creador, con uno de sus creadores, Daniel Pavés. Va a estar al teléfono hoy día contándonos de qué se trata este auto que de alguna manera reúne lo mejor de las motos, de las bicicletas y la comodidad de los vehículos. Es una cosa casi mágica. Tiene nombre, ¿no? ¿Pavés Móvil? O no, o fuimos más creedores. Acabo de decir el nombre, se llama Soki. Soki, perdona. ¿Cómo Soki, Michi? No, no, pero es... Con K. S-O-K-I, que significa en lengua Selknam. Estuvimos hace poco hablando de eso. Culturízate. ¿Qué significa Soki en lengua Selknam? Dos. Ya, pero ¿qué significa? Dos. Dos. Qué interesante, ¿ah? ¿Qué significa Soki en lengua Selknam? Soki sería un vocablo proveniente de la lengua Selknam por algunos conocidos como el pueblo ONA, que da cuenta de dos, del tándem. Dos personas. Porque en este vehículo cabrían dos ocupantes. Ah, vaya, 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 la yegua, vaya, que salta la valla. Es bien obvia la weá, pero básicamente tiene que ver con eso. ¿Por qué te entran tú? Y vamos a hablar con uno de sus creadores. Oye, muy bien. Y renunció el presidente de Volkswagen, ¿ah? Renunció, sí. Al igual que el presidente del Banco del Estado, dejó la caga y se fue para la casa. Qué gran día este, Juan Carlos Fao. Cuando siempre tuvimos ese pánico a no vayas a ser un cajero del Banco del Estado, ese pánico que nos puso la sociedad. Ahí están, Iván Guerrero, cobrando el 90% de las utilidades semestrales para un sindicato fuerte, ¿ah? Quiero decir algo. Sindicato único. Único. Sí. Sindicato único. Así es. Así es. En un momento en que se discute la reforma laboral, Iván, en que los sindicatos se quieran hacer más fuertes, viene este, digamos, ejemplo de lo que podría pasar en un mundo, en un infierno para el empresario, ¿ah? Exactamente. Afortunadamente, este piloto. Apocalipsis empresarial. Este piloto de la reforma laboral lo paga el Estado, en este caso, ¿no? Ya pusimos una caseta ahí en el sindicato del Banco del Estado para vender las franquicias. Muchachos, ¿sabes qué? Antes que vayamos a los titulares que la gente está esperando, yo quiero agradecer a Sebastián Dávalos porque hace algunas semanas dijimos que importante, digamos, es que las autoridades públicas, los parlamentarios, los políticos, los ministros, los presidentes, entiendan que hay una vida privada también. Que no hay que descuidar al cabo de los chicos, por muy guatón, cabezón, trepador que sea, que esté materialista, tonto, tontorrón, por muy que tenga, no sé, el pilín enano, ínfimo, como un lunar, como un micropene. Hay que creerlo igual porque es el hijo y hay que dedicarle algún tiempo, ¿no? Y yo quiero dedicarle a propósito de las declaraciones de Sebastián Dávalos esta tarde, esta mañana, a propósito de que se enteró por la prensa, al igual que la... Pero lo acabo de mencionar eso. Sí, sí, sí. Ah, ya, perfecto. Ah, ya. Quiero... Quiero darle el tono dramático. Ah, no, no, solamente quiero reconocerle que la sociedad chilena ha comprendido, gracias a Sebastián Dávalos, lo importante que juega, el importante rol que juega la prensa es la comunicación intrafamiliar, sobre todo en las familias de las autoridades. Aquí reconozcamos lo bueno. La gente se ha dado cuenta que hay familias que se hablan y se comunican a través de la prensa. Es lo que nos ha enseñado la familia Bachelet Dávalos, compañón, y hay que reconocer esto porque el hombre está pasando por un mal momento, errático, y bueno, ahora nos enteramos que así se puede, digamos, mejorar una relación familiar. Qué lindo para una madre tener que ver lo que piensa su hijo a través de la segunda, la tercera, la segunda, la tercera, la segunda, para quién ha trabajado. Además, eso evita el momento incómodo en la noche, Juan Carlos, de... Tener que hablar. ¿Qué hiciste hoy día? Sí. ¿Cómo te fue hoy día? Cambia la rutina. Entonces te enterás el otro día en el diario, o a las dos de la mañana, digamos, en el diario electrónico. Además, con columnistas que te dan opiniones respecto de lo... si estuvo bien o estuvo mal. Es mucho más... es una comunicación mucho más intensa, digo yo. Así que hashtag, gracias Sebastián Dávalos. Yo había hecho un chiste con esto en los titulares, nunca tan luminosos como los comentarios de ustedes, pero ya no vale la pena hacerlo. No, yo creo que sí, dale, no, no. Porque se inmiscuyeron de alguna manera, sin quererlo... Bueno, eso habla de que estamos conectados. Estamos conectados. Como los raelianos. Como los raelianos en estos momentos. Nos quedan pocas horas de vida según los raelianos. Mira, mira, aquí podemos ver hacia afuera, afortunadamente no es una radio como otras, como tantas otras que son subterráneos sin ventanas. Verdadero bunkers. ¿Ves alguna nave espacial, Iván? ¿Ves algún atifo de fin del mundo? La verdad no. Pero viste las nubes que vienen desde el sector oriente y es porque los diositos viven en la zona oriente y están enojados con la zona poniente. Están encendiendo las chimeneas, las boscas y chimeneas. Bueno, tenemos muchas cosas que comentar con ustedes. Ya se habrán dado cuenta ya con toda esta introducción que hicimos al programa de hoy. Luminosa, a veces luminosa. Así estamos terminando. Pero siempre llena de intención. Muchas gracias. Pero antes de eso, de empezar a vertir los contenidos, que vaya que hay en el día de hoy, quisiéramos entrar al mundo de los títulos. Inminente fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Gobierno chileno estaría dispuesto a dar a Bolivia salida al mar por Tongoy. Cada día puede ser peor, dijo Michelle Bachelet. También damnificados del terremoto, le agradecen recordatorio. Onemi se prepara para abordar tragedia vivida en el arco de Ter Stegen. Cuatro goles le hicieron, ¿no? Qué bien por bravo. Dávalos dice que se enteró por la prensa de negocios de cabal. Periódicos chilenos descorchan champaña al enterarse de que aún cumplen una función casi tan importante como convertirse en combustible para hacer asados. Atención, jóvenes calientes venden sin receta píldora del día después. Ya la puedes comprar la noche anterior. Escándalo. Volkswagen quería pasar un gol con el escarabajo, pero el vento lo amaroc. Alvaro Salas. Alvaro Salas. Bueno. Hay uno que era turco. ¿Cómo se llamaba el humorista ese de esto no es lo que es en Sábado Gigante? ¿Cómo se llamaba ese que se ponía como el... ¿Carlos Elo? Carlos Elo. Carlos Elo. Gran escuela. Buen humorista Carlos Elo. Buen humorista Carlos Elo. Y que me tos la cosa de las palabras. Oye, muchachos, antes que nos metamos en la realidad nacional, solo un paréntesis con la nueva adopción de Brangeli, de la pareja entre... Brangelina, les dicen. Brangelina. Brangelina. ¿No le dicen Brangelina? ¿Qué es eso? Ya no. Yo lo inventé. Le dicen Brangelina. Tengo que salir del mundo. Bueno, Brangelina adoptaron un niño sirio o anunciaron que adoptarán un niño sirio Iván Guerrero. Uno solo. Sí, lo cual te habla de un cambio en la tendencia de adopciones que ha pasado de Mali a Siria. Claro. Esto solamente nos podemos enterar a través de las celebridades, porque si tú o yo adoptamos, digamos, a algún niño no es noticia. Sin embargo, te quería preguntar a ustedes dos, muchachos, ¿por qué sería mejor un niño sirio hoy en día antes que un niño de Mali? ¿Por qué ha adoptado esta decisión esta pareja famosa por adoptar niños en riesgo? Bueno, por lo mismo. Justamente acabas de responderte a la pregunta. Tengo la impresión que tiene que ver, ellos ponen el foco en donde hay personas sufriendo, en donde hay niños que potencialmente podrían quedar abandonados. Pasaron de moda, digamos, los niños de Mali, de Haití. Sería como una nueva tendencia. No, porque había... El niño sirio. Es que ya habían dejado muy poco, porque en la casa ya tenían como 3 millones. Entonces, África en general ya está muy... Acuérdate que está Madonna también ahí. Sí, claro. Que también contribuye a levantar las tasas de... Sí, yo creo que debe estar muy, digamos, ofuscada por no haber sido, ofuscada con su manager por no haber sido la primera en crear esta tendencia. Digamos, yo creo que además tiene mejor prensa. Hoy en día el niño de Mali, el niño de Haití ya no te vende. Vamos a ir a escuchar música a esta hora de la tarde. No sé bien qué hora es, estoy confundido. Seis y dieciséis minutos. Tenemos mucha información. Ojo, que vamos a hablar en el día de hoy de lo que está pasando en La Haya o de lo que va a pasar el día de mañana, a partir de las nueve de la mañana, cuando la Corte Internacional de Justicia se pronuncie en torno al, digamos, emita el fallo que, bueno, Chile espera y con mucha confianza, según las declaraciones que hemos visto, que ratifique esta incompetencia de la Corte para entrar, digamos, y desarrollar este juicio que podría ser perjudicial eventualmente para Chile, en el caso de que se abra la posibilidad de investigar y de que, digamos, es que este tribunal diga que le interesa conocer los aspectos jurídicos de fondo que hay detrás de la petición de Bolivia con respecto a esta soberanía, este acceso soberano al mar. Y lo vamos a hablar con una experta, Juan Carlos, antes de que opines, vamos a hablar con Paulina Astrosa, experta en Derecho Internacional de la Universidad de Concepción. Ella nos va a estar contando porque dice que se abre una cuarta alternativa a las que ya conocíamos, digamos, que un sicario. Claro, no, 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 que se declaren incompetentes, que se declaren competentes o que pidan una reserva hasta el final del proceso. Esas eran las tres alternativas que hasta el día de hoy se manejaban, pero al parecer se abre una cuarta alternativa que ella nos va a contar muy bien de qué se trata, qué es lo que están discutiendo todos los grandes expertos del derecho internacional y de la jurisprudencia y jurisdicciones, etcétera. Si a mí me tocara cubrir periodismo importándome un carajo las razones de Estado, me encantaría que Bolivia ganara y poder quedarme por lo menos otros cuatro años más viviendo en La Haya. Debe ser una gran noticia para los colegas, como, bueno, se dio lugar a que Bolivia haga su demanda. Y enganchar a una holandesa. Y ahí, mientras estáis cubriendo esa información. ¿Para qué una monógrafo? Pero puede ser como... Son largos, ¿no? Sí, cuatro añitos. Como que si te dicen, bueno, tú te vas a encargar de este tema y tú puedes estar como de puta que lata y cuatro años yendo a La Haya. Rico. Pero al mismo tiempo, de dulce y de gras, la moneda tiene dos caras, un abrazo para el que le toque la paz. ¡Oh! Para ese colega que le toque ir durante cuatro años a La Haya y Consuelo Savera en La Paz, castigada por ese almuerzo millonario de su marido. Una cosa indirecta, pero castigada. Sí, yo hoy día vi la cobertura de CNN que está Matilde Burgos en La Haya y una niña que, digamos, yo no la conocía. O sea, digamos que está cumpliendo su trabajo con profesionalismo y todo el talento posible. Pero que le tocó la paz. Y ahí estaba Matilde Burgos con móvil en vivo, con satélite y todo. Y la otra, solo audio, solo contacto telefónico con imágenes de apoyo. La tengo Matilde Burgos acá en el Google mental. No, cómo le tenía Matilde Burgos. Sí, no, perdón. Esa periodista que si tú estás muy cerca de ella, digamos, no te ve. Nunca he estado tan cerca. Dices tú que es como Vizca. No, tenés que pararte como al lado. Tenés que pararte ya, perfecto. Como al lado. No, pero Matilde Burgos... Ah, que se comenta eso en el ambiente periodístico, en la copusta. Periodista de la familia Kirchner. En Derecho Canónico. O sea, en todo lo que rodea al Vaticano. Ha sido clave para todas las beatificaciones. Mucho tiempo por Canal 13, en la que ya lees. Sí, la conozco perfectamente. Tiene una cosa media, tiene un caso media gótica. Oye, van todos, sí, me suena, me suena. Van todos los canales y van a... Hay mucha expectativa con respecto a lo que pueda pasar y el fallo no cambia nada. Pero no va a pasar nada. Lo que pasa es que traspasemos, digamos, esa tela que nos ponen. No va a pasar mucho. Traspasemos la luz de la televisión. Esto tiene que ver más con minutos de contenido para llenar al aire porque... Es que a los matinales está yendo. No, no, sí, es fantástico. Yo encuentro que es una buena solución. Incluso es barata mandar uno, dos periodistas, dos camarógrafos. Por esa cantidad de horas que vamos a ver a partir de mañana de contenido en los matinales, en los noticieros. Pero, pero, sabémoslo. Hay dos. Esto se podría reportar por WhatsApp. O sea, como que el juez, el juez con peluca te diga, ¿sabes qué? Somos competentes. Listo, llegó el WhatsApp. Vamos. O que vaya a huir que empieza el juicio recién. O sea, en el caso de que la Corte Internacional en el día de mañana diga somos competentes para dar cuenta e investigar, digamos, en su mérito, esta petición de Bolivia, no pasa nada. Nada. Ahí empieza recién el juicio. Y si pasa lo contrario, tampoco pasa nada. Se acaba todo. Es maravilloso. Si hay fallo es irrevocable. O sea, si es que falla en eso, se acaba y todo es de vuelta. Porque esos jueces no van a peinar sus pelucas nuevamente para repetirlo. Pero lo único que tiene que hacer es que te colgáis de la UST, de la Haya, que debe haber, y ponía acá a Raúl Sol. Y cuando digan sí, no, comentáis, borraste una cantidad de plata. Y por último, lo podías hacer por Skype y el tipo levanta el dedo para arriba. Estamos, estamos. Ganamos, listo. Lo que es interesante aparte es, ya que estamos hablando de la cobertura y de cómo los medios reaccionan a esta... Coni, Coni, ¿quieres dedicarle a Coni? No, no, no. Quiero dedicarle a cómo venden esta información, que es como la relevancia. ¡Fallo en la Haya! Chile y Bolivia se ven las caras en la capital política holandesa. Transmisión especial de todo el departamento de prensa. Desde las 24 horas vigilia hasta las 9 a.m. cuando finalmente la corte se pronuncie Chile en la Haya. Momento de decisiones trascendentales, aunque no pase nada. Con Mauricio Bustamante. Ante, 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 ante. Juan José Lavín en estudio. Udio, 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 Udio. Y todo el equipo de reporteros de TVN para conocer los pormenores de este momento fatal. Tal, tal. Consuelo Saavedra en La Paz. Felipe Bianchi en Nueva York. Y Mónica Pérez en Santiago, porque no la vamos a mandar. Y Francisco Sagredo en El Living. Bueno, pero es muy curioso eso. Parece una película de David Lean. Algo a explotar en algún momento. Y todo es un viejo de 70 con una peluca que no sabe ni dónde está Bolivia. Eso es como, fallo, es la Haya. Y primero Mauricio Bustamante, o sea, ya, 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 ya. Como un televisor dentro de un televisor. Es como cuando enfocáis, como la cámara, con todo el infinito de cámaras. Es como una apuesta en abismo. Es un cuadro de Etcher. Es un verdadero cuadro de Etcher. Y ya lo mismo es lo que diga, porque lo pusiste en mute. Si te está diciendo un gorro de vueltos ahora. A esa hora te está diciendo una partita chancada. Y con un ojo está ahí, está ahí en el tostador. No se te puede quemar el pan. Con un ojo está en el tostador ahí. Oye, pero ¿por qué todos ponen esa bujita detrás de media? Oye, basta. ¿Sabes qué? Basta, Brandivan. Basta de esta venta. Esta pescada no la compramos. Si no pasa nada mañana. No pasa nada. No, de verdad que nunca pasa nada. Si no es un tsunami, nunca pasa nada. Oye, tenés razón, Juan Carlos Favos. ¿Y sabes qué? Con lo del Banco del Estado, con lo de Sock y Mitch, finalmente no pasa nada. Pizarro, Walker, no pasa nada. ¿Me puedes poner la música que siempre pones cuando Verne quiere manipular a la audiencia? Porque quiero dar cuenta de algo que me... No, cuando no quiero manipular. Es algo que me... Te confundí, te confundí. Que como que me duele en lo personal. Porque uno intenta... Vamos a un café, vamos a hablar de sexo ya. No, no, si no vamos a hablar de sexo. ¿Viene happy? Uno intenta desde su lugar, de alguna manera, darle la estatura que las instituciones en Chile merecen. Y que deben tener. Ayer tuvimos una conversación telefónica con el diputado Matías Walker. Ah, es cierto. Desde Nueva York. Entonces, con la información que teníamos a mano... No, pero habla bien, habla bien. Y lo que publicaron los medios, nosotros dijimos vamos a conversar con el diputado que según nuestra percepción y la información que manejamos, está en una situación distinta a su colega senador Jorge Pizarro. Un hombre pro, antiaborto, pro vida, deportista. Da lo mismo. Un hombre que defiende la vida del embrión que ya tiene alma. Pero tuvimos la impresión de que era justo darle tribuna, porque después de todo el vendaval de tweets que puso, de alguna manera manifestando su desazón y su dolor por no haber estado en Coquimbo, en su región, porque él es parlamentario por esa región, porque iba volando con su mujer y sus hijos a Nueva York. Juan Carlos, Iván, ¿qué nos dijo Matías Walker cuando le preguntamos periodísticamente dónde estaba usted? ¿Qué nos dijo, Iván? Volando. Iba en vuelo. Justamente en el momento en que tembló en Chile y mi zona de alguna manera sufrió los estragos de este sismo 8-4 Richter, yo iba volando. Y cuando aterricé en New York City me enteré de las consecuencias que había tenido este sismo. Pues bien, en el día de hoy nos enteramos que la conversación que tuvimos con Matías Walker ayer y las cosas que nos dijo Matías Walker ayer No, no, para, para, para. Eran falsas. No, no. Porque una investigación periodística que simplemente se dio el trabajo de chequear a qué horas había salido del vuelo, no era una cosa, no era gran cosa. Pero Matías Walker y está comprobado en el día de hoy, no sé si fue Cíper, ¿fue Cíper? No, no sé quién fue. De lo mismo. Cuando no sepas quién fue. Fue el mostrador. Fue Cíper. Ah, fue el mostrador. Fue el mostrador. Fue el mostrador. ¿Y tú les pediste, Iván? Fue el mostrador. En el día de hoy se publicó por todos los medios, digamos, todos hicieron eco de esta información que apareció, creo que en el mostrador justamente. ¿El mostrador? De que Matías Walker había salido de nuestro país en vuelo a las una y cuarto de la mañana, algo así, cuatro o cinco horas después de que había temblado ocho, cuatro, o sea, que había terremoteado en su región. Y de hecho... ¿Qué costaba decir la verdad, diputado? ¿Qué costaba en ese minuto, de grandeza quizás, asumiendo el error de haber viajado en Semana Distrital, que lo reconoció? ¿Qué le costaba haber sumado un error más, una equivocación más, una debilidad tan humana, porque seguro su mujer le comió la cabeza, no vamos a suspender el viaje, gordo, porque no lo estabas planificando hace tanto tiempo. Y hubiera sido humano quizás haber cedido ante la presión de su mujer, que probablemente quería tiempo con su marido y sus hijos, y eso es legítimo, y probablemente él también. ¿Qué le hubiera costado haber dicho la verdad? ¿Era el momento de haber dicho la verdad? Nada, pues Iván, nada. Nada. Me siento engañado, estafado por un político que, que de verdad, me hizo dudar en algún momento. Si el embrión, al momento de que el espermio ganador entra al óvulo, ya es un ser humano. Él me hizo dudar. Sin embargo, ahora que nos mintió acá, está grabado. Hay un podcast, que lo pondrán en cinco días más, como siempre. Con ese delay típico de un país generoso. Qué deshonor, ¿sabes qué? Qué deshonor para su familia, para su hermano Ignacio, para su hermano Patricio. Sí, pues. Para su primo, Paul Walker. ¿No sería que él tiene que volver? Para su tío alcohólico, Johnny. Exacto. Para el que murió, Paul Walker, ¿no? Oye, ¿no sería que se tiene que volver? Ven, está en sí mismo, está en sí mismo. De acá. Tenía un Claudio que haces el valorismo. Ya, oye, ustedes se están poniendo Claudio Conserva. Mauricio Gustavantes. Se están poniendo así, como mirando, mirando. Mirando el error. No, hables mal de Claudio. Es linda. Qué hermosa. Es hermosa. Qué hermosa. Oye, ¿cuántos años tiene? Algo te quería decir. 42, 43. Y lo olvidé rotundamente. Solo te quiero preguntar si esto es una mentira. Para ti, Matías Walker. Te llamamos ayer, con color revertido incluso. Larga distancia internacional. ¿Por qué, Matías? ¿Por qué? ¿Sabes cuántos auxiliares les vamos a dejar de pagar? Por eso llamamos. ¿Por qué le hiciste esto, Ignacio? A Patricio. A tu tío Horacio. A tu bisabuelo, Joaquín Walker Martínez. Senador. Dueño de las grandes fortunas de nuestro país. Dueño de la mitad de Pirque. Bueno, eso. Simplemente queríamos dar cuenta de eso. Es más bien como un... Bueno, ya que es un derecho a réplica. Ya que estamos tan acostumbrados a la réplica, queríamos ser el nuestro también. Sí, porque siempre la gente que entrevistamos tiene derecho a réplica, pero no los periodistas. Lo instalamos desde ahora. Sí, un nuevo género. El derecho a réplica del periodista. Exactamente. Así es. Estamos, Joaquín. Dame la de Movistar. Qué bueno está esto de más. Déjalo. Lo vamos a escuchar un poco. A ver. Todo el mundo comentando el video del grupo del chat y yo todavía no lo puedo ver. Tienes que subir al 4G. Me lo digo a mí mismo. El 4G de Movistar con el nuevo plan Cuenta Controlada. 4G Movistar. Por solo 14.690 pesos mensuales. Cámbiate a Movistar y súbete al 4G. Pídelo también si eres cliente. Movistar, compartida la vida más. Uy, no lo ha pillado ni una réplica en el estudio. Qué mala suerte. Pasó ya, ¿eh? Qué mala suerte. Pasó. ¿Pasó la vieja? Sí. Yo no quería llamar a la gente al caos. Como, huyan, huyan. Hacer todo lo contrario que está mandatado para un comunicador. Ya, vamos a ir a escuchar música. Oiga, ¿podemos escuchar una canción antes del corte o estamos pillados de hora? Eso. Escuchamos una canción. Vamos a escuchar una canción. Y a la vuelta entiendo que estamos conversando con el amigo del auto eléctrico nuevo chileno. Ah, ¿cómo se llama? Primer auto eléctrico chileno, se llama Claro. Chic, ¿o no? ¿Cómo era? ¿Cómo es el orden? Vamos con la Aya primero, perfecto. Ok, ha interrumpido todo esto nuestra productora que tiene donde mando, ¿ah? Últimamente. Conversamos con Paulina Astroza, experta en Derecho Internacional de la Universidad de Concepción, para que nos cuente cuál es esta cuarta vía, esta cuarta alternativa que se abre por sobre las tres que manejamos más o menos todos, que hemos estado expuestos a la información y al... ¡Crisis en la Aya! Le preguntamos a ella... ¡Vallo histórico! ¿Cuál es esta nueva vía que se abre para los leguleyos que lo están gozando como nunca? Este es el 8-4 Richter de los abogados. Corta y seguimos. ¡El Mundial! Estoy aquí pensando en el pasado, se vienen las imágenes al sol. Esa joya que un día encontramos, ella solo es mi imaginación. ¿Dónde está la joya, joya, joya? Y la fortaleza natural. ¿Dónde está ese brillo que le entrega a todo el que la quiere mirar? Ah, yo, 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 yo. Sí, 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 sí. Na, 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 ni. Na, 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 ni. ¿Y dónde se encontrará? Dime, dime, dime. Dónde estará la joya, 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 si aparecerá. ¿Dónde estará la joya? Se me habrá caído en el centro de la discoteca Estoy aquí pensando en el pasado Se vienen las imágenes del mar Aunque lo pasaba bien contigo Lo que transmitía es al bailar Ay, pachi, pachi, pa' baila, baila Aunque yo ya no te tenga aquí Pienso en el pasado y en su brillo Que con su potencia me hizo herido ¿Y dónde se encontrará? Dime, 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 ¿dónde estará la joya? Joya, joya, si aparecerá ¿Dónde estará la joya? Se me habrá caído en el centro de la discoteca Pero con Нояк No la ves La joya está aquí Ay, ay 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 A hablar, a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, a hablar Loca, 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 loca Mi apoyo brilla mejor Si por allá ¡Pasa! Baila, 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 baila y vuélvatelo Jalo, 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 aunque la puya ya no esté tú Móvelo, muévelo, 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 muévelo Vuelvelo, muévelo, 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 muévelo bien Porque la puya ya no esté Ya volvemos por más Un país generoso En 097.7 Ven a Mac Online a conocer el nuevo MacBook Una nueva experiencia en el último notebook de Apple siendo el más liviano que se haya diseñado. Además, viene con una increíble pantalla retina de 12 pulgadas y una duración de batería de hasta 9 horas en 3 elegantes colores. Es todo lo que te gusta de un Mac, en su forma más pura. Conócelo en nuestras tiendas MacOnline y MacOnline.com. MacOnline, tu experto local de Apple. Si te dijera que hay más de 200 países alrededor del mundo que tienen algo en común, ¿qué pensarías que es? Un idioma, un estilo de música, una nueva moda. En realidad, es una costumbre. La costumbre de acompañar los mejores momentos junto a la mejor cerveza. Presente en más de 200 países alrededor del mundo. Heineken. Open your world. Lo que te apasiona no se mide en tiempo o distancias, se mide en café. Porque estás a un capuchino de sacar esa canción. Estás a un late de terminar la novela que empezaste. Estás a un ristreto de pintar ese cuadro que tienes en mente. Estás a un café de expresarte. Café de aroma. 100% puro café. Tostado en Chile. Prueba sus variedades fuerte y excelso. En grano y grano molido. Café de aroma. Esprézate. Santa Ema. Siempre. Desde mis padres. En comidas. Largos almuerzos. Tardes conversadas. Celebraciones. Egresos. Matrimonios. Y nacimientos. Despedidas y reencuentros. Como otro más de la familia. Como uno más de nosotros. Desde siempre. Para siempre. Viña Santa Ema. Siempre. Conoce el proyecto urbano en Echeñique, esquina Avenida Osa. La mejor alternativa inmobiliaria para vivir o invertir. Departamentos de uno y dos dormitorios a pasos de Plaza Egaña. Con mall, cines, mitro y todo lo que necesitas cerca de ti. ¿Qué piensas que tu departamento no es solo un lugar donde vivir? Es tu proyecto de vida. Descubre más de Urbano Echeñique en www.cenexco.cl Porque cuando eliges el lugar donde vas a vivir, la ubicación y un buen diseño hacen la diferencia. Hay piscos especiales. Reservados y grandes piscos. Dos ellos únicos, pero con el mismo nombre. Pisco Mistral. Una triada llamada igual por sus notas de vainilla y chocolate. Mistral de 35, 40 y 46 grados. Intensidad que cambia y resalta el inigualable aroma madera. Destilados que combinan perfecto con los momentos y los amigos de siempre. Tus amistades añejadas en Roble. Pisco Mistral. Añejado en Roble. La calidad se disfruta con moderación. Producto para mayores de 18 años. Si no puedes ver los videos que mandan a un grupo, deberías subirte al 4G de Movistar. ¡Ella! La campeona del WhatsApp. El Instagram con más corazones. ¡Ella! Yo, la que tiene 4G, yo sé lo que es bajar videos. Aunque sean todos de gato. Los que saben de 4G, saben lo que se siente. Nuevo plan cuenta controlada 4G con 1,5 gigas y 500 minutos por solo 14,690 pesos mensuales. Cámbiate a Movistar y súbete al 4G llamando al 600-603,000. Pídelo también si ya eres cliente. Movistar. ¿Aló? ¿Dónde está ahí Pancho? En el metro, lleno compadre. Pancho, si la próxima semana en vez de subirte un metro hacemos el viaje que queríamos. ¿En serio? Estoy acá comprando los pasajes. Buena, yo quiero ventana. Vale, vamos. Solo hazlo. La vida es ahora o nunca. Canada Dry Ginger Ale. Sensación única. Seguimos adelante en un país generoso. Es 097.7. Hay piscos especiales, reservados y grandes piscos. Todos ellos con el mismo nombre. Pisco Mistral. Mistral de 35, 40 y 46 grados. Una triada de destilados que combinan con los momentos y los amigos de siempre. Tus amistades añejadas en Roble. Pisco Mistral. Añejado en Roble. Atención, roedores. Mac Online es el principal Apple Premium Reservor de Chile donde puedes encontrar todo lo que busques en productos Apple y todos los accesorios que necesitas para tu Mac, iPad, iPod o iPhone. Conoce más de sus productos y tiendas en www.maconline.com. Hoy tenemos un nuevo derecho, derecho a la réplica de la réplica del periodista. ¿Cómo es eso? Escuchando, al parecer, el podcast, un gran auditor nos dice que lo que nos dijo Walker, con precisión, es que el sismo lo pilló en la sala de embarque. Sí. Y no lo retuvimos en ese instante. Bueno, igual es una mentira. Bueno, ya vamos a hablar de eso porque estamos en otro tema. Nos convoca la conversación sobre lo que en el día de mañana la emisión del veredicto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya con respecto a este livelo entre Bolivia y Chile. De una salida soberana al mar el día de mañana la Corte se pronuncia sobre su competencia, que es lo que alegó Chile. En esta primera instancia hay mucha confianza, por lo menos lo que uno ha escuchado a nivel de cancilleres, no solamente del canciller actual, Heraldo Muñoz. Hoy día hubo una reunión de los cancilleres chilenos históricos de los últimos años. Y todos, de alguna manera, confían en que la posición y la postura de nuestro país es tremendamente clara y que no hay muchas alternativas para que la Haya el día de mañana se pronuncie como competente y vaya sobre el fondo de esta cuestión. Para conversar de todo esto y de una cuarta vía, de un cuarto escenario que se ha instalado, también estamos con la experta en Derecho Internacional de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza. Paulina, muy buenas tardes, muchas gracias por contestarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto conversar con ustedes. Qué bueno, Paulina. Para nosotros también. Vamos sobre justamente esta cuarta vía, que es bien interesante. Yo mencionaba hace algún minuto, medio en chiste, que para los expertos como tú, esto que está pasando en la Haya en el día de hoy debe ser como un grado 9-4 Richter para un sismólogo, digamos. Como una tremenda experiencia para poder opinar, aclarar, plantear escenarios posibles, etcétera, etcétera. Como un mundial de fútbol para los deportivos. Exactamente, tal cual. ¿De qué se trata esta cuarta alternativa que tendría la Corte de la Haya el día de mañana? Una es que se declaren incompetentes, otra es que digan sí, somos competentes. O otra alternativa, que es la que todos manejan, es que se guarden su opinión hasta el final de todo este proceso, que hagan como una reserva. ¿Cuál es esta cuarta ruta? Mira, la cuarta ruta, que en el fondo es una mezcla entre la declaración de competencia e incompetencia. Porque si uno analiza la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, puede ver que en los más de 40 casos en que ha conocido excepciones preliminares, hay algunos fallos en que no son blanco y negro. No es que digan soy competente o incompetente totalmente, hay fallos que son más complejos. Y dentro de eso puede ocurrir que la Corte estime que, siendo competente, lo es respecto de ciertas materias o de ciertos actos determinados y no respecto de otros. Perfecto. Por lo tanto, lo que hace la Corte es declararse competente, pero restringir, limitar y ponerle un marco a la discusión de fondo que va a continuar en el juicio principal. Entonces, esa es también una posibilidad que se podría plantear aquí, en el cual el juicio va a continuar, pero ya no libremente, digamos, con lo que se estableció en la demanda, en este caso de Bolivia, sino que ya restringido a lo que la Corte diga, que es lo único que ella puede conocer. Perfecto. En términos bien burdos, y para las personas que nos movemos más o menos en un rango crumático entre blancos y negros en esta materia, eso vendría siendo un punto para Chile, de alguna manera, desde la perspectiva de que la totalidad de la demanda boliviana se acotaría, en cierto modo, ¿no? Exactamente. Yo creo que, si bien el mejor escenario es claro que la Corte se declara incompetente, este escenario también es favorable porque justificaría incluso el hecho de haber interpuesto la excepción preliminar. Porque, como tú dices, ya a Bolivia el margen de acción se le reduciría a lo que la Corte le dice que es competente. Por lo tanto, ya su propia demanda va a tener que ajustarse a estos nuevos límites y sería un punto a favor de Chile porque dejaría fuera del juicio principal materias que Bolivia claramente querría dejar dentro de la discusión. Perfecto. Paulina, te quería llevar a una discusión que teníamos acá antes de conversar contigo, que puede parecer anecdótico de alguna manera y hacíamos chistes incluso con eso, que tiene que ver con la manera a través de la cual los medios chilenos están cubriendo este veredicto. Hacíamos el chiste de que le ponen una música cuando anuncian que van a estar desde muy temprano por la mañana en La Haya y desplegados en La Paz, en Chile, en todos lados. Le ponen una música así como de terror, como de suspenso, trascendencia. Como si mañana nos estuviéramos jugando como el territorio completo. Dan cuenta y generan como una expectativa que finalmente, según lo que entiendo, y quiero que tú lo expliques bien desde lo jurídico, mañana tampoco se juega mucho. Digamos, sería una señal que estaría en el universo de lo comunicacional más que en lo jurídico, ¿no? Yo comparto bastante lo que tú señalas en el sentido que mañana lo que vamos a saber es la decisión de la Corte respecto a un tema de procedimiento incidental. Porque como Chile interpuso la excepción preliminar diciendo que no es competente la Corte, el juicio principal, el fondo de la demanda boliviana, se suspendió y se abrió este incidente. Claro. Y en este caso lo único que la Corte va a decir es si es o no competente, o si es competente en qué medida lo es, o si lo va a dejar para el final. Pero mañana, por ningún motivo, va a decir si Chile tiene obligación de negociar una salida soberana al mar y menos aún mañana va a decir si que Chile tiene que dar una salida soberana al mar. Mañana eso no se toca. El fondo todavía ni siquiera se ha discutido por los equipos jurídicos de ambas partes. Por lo tanto, mañana el peor escenario que podríamos tener es que la Corte se declarara competente y el juicio se retomara donde quedó y Chile presentara su defensa. Como si nunca hubiese interpuesto la acepción preliminar. Perfecto. ¿Y eso significaría entrar en un plazo de aproximado, Paulina? ¿El plazo total del juicio? Sí. Es relativo. No hay un plazo fijo. Todo depende de la carga que tenga la propia Corte en cuanto a la cantidad de casos que está habiendo. A la complejidad del caso hay juicios que se han demorado más de 10 años, hay otros que han sido de 4. Por eso que se habla más o menos de 4 años, 5 años, el juicio, llevarlo hasta su etapa final. O sea, lo podría estar resolviendo en el gobierno de Lagos. El gobierno de Meo, perdón. También. En el próximo gobierno. Oye, Paulina, algunos expertos han dicho que haber llegado, digamos, a la instancia de dirimir en la competencia de la Corte, en la Haya, es un fracaso de la diplomacia chilena. ¿Tú compartes ese juicio? Es un juicio político. Ahí ya nos salimos del ámbito jurídico, obviamente tal, porque desde el punto de vista jurídico, Chile tenía el derecho a interponer esta excepción y el derecho internacional se lo reconoce. Por lo tanto, desde ese punto de vista... Pero llegar a este punto, digamos, ¿se pudo haber editado ese punto...? El juicio político, yo creo que es difícil opinar cuando se están dando estas relaciones, estoy hablando Bolivia-Chile, en un escenario en que está muy marcado por factores internos, sobre todo en el caso de Bolivia. Entonces, la relación que hemos tenido con Bolivia ha sido de ir, venir, de avances y retrocesos, de que dependemos mucho también de lo que está ocurriendo al interior de Bolivia, porque el tener una disputa con Chile o permanentemente un conflicto con Chile, es cierto que da créditos al interior del propio país, entonces a veces es muy difícil poder juzgar el trabajo de la diplomacia. Lo que es cierto es que se está utilizando una vía de solución pacífica de controversia, y eso que ahora nos podrá parecer algo obvio, cuando las guerras las vemos muy cerca de aquí, sigue siendo muy positivo. La relación, pese a todo lo tensa que es con Bolivia, se está dando en el marco de una solución pacífica de controversia. Entonces, ojalá no hubiese llegado a esta etapa, pero se llegó y ahora tenemos que ver qué es lo que hacía la Corte. Paulina, estas controversias, estos nivelos habitualmente se juegan en dos canchas, ¿no? Una es la jurídica, la que tiene que ver con códigos, con jurisprudencia, etcétera, etcétera, y otra es la comunicacional, que tiene que ver con, y fundamentalmente cuando tenemos nivelos que involucran fronteras y límites, claro, ocurren cosas en las ciudadanías de los países en pugna, que son a veces, claro, complicadas de manejar y todo eso. Aquí lo que ha demostrado Chile desde un comienzo, tanto a través de sus agentes como de su canciller, etcétera, etcétera, es una certeza absoluta y han dado cuenta permanentemente de que los argumentos son extremadamente sólidos, y uno tiene la impresión de que el hecho de que la Corte se declarara mañana competente vendría siendo como un retroceso o un fracaso o como un golpe, como al ego de este país llamado Chile, digamos. ¿Cuál es tu percepción comunicacionalmente? ¿Es un fracaso y cómo crees tú que lo van a explotar nuestros compañeros altiplánicos? A ver, nuevamente aquí, yo creo que, tal como tú señalas, hay dos planos, claramente. Pero eso se da, y también lo mencionaste muy bien, sobre todo cuando se trata de temas de límites. Porque yo acabo de llegar a Chile, yo viví cuatro años en Bélgica, que también tienen casos en la Corte Internacional, que son de otro tipo de materia, y yo no vi nunca nada en los medios. Absolutamente nada. Entonces, hay que pensar que hay factores que, cuando es soberanía, cuando son límites, y más aún, cuando uno está pidiendo con reivindicaciones históricas de una guerra en el pasado, obviamente es un factor que mueve a ambas ciudadanías, a ambas naciones. Ahora, yo creo que una cosa es la convicción que tú hiciste, es una muy buena defensa, y esa es la que tiene nuestro equipo jurídico, y otra es que nosotros tenemos que saber y estar súper, súper conscientes que esto es un juicio. Y como juicio, la decisión final es de un tercero, que en este caso es la Corte. Bolivia también está muy convencido en sus argumentos, y creen que sus fundamentos jurídicos, ellos tienen razón. Por lo tanto, nadie puede asegurar que el juicio lo vamos a ganar. Nadie puede asegurar que mañana vamos a ganar la excepción preliminar. Lo que yo creo que sí podemos asegurar es que se hizo una muy buena defensa. Se contrató un equipo jurídico muy bueno. Se estableció un equipo jurídico nacional muy bueno. Pero, en definitiva, quienes van a interpretar el derecho y aplicarlo al caso son los jueces. Son 14 jueces que se van a tener que pronunciar, que tienen también una forma de interpretar el derecho que puede que de repente a nosotros no nos guste. Ellos van a fallar en derecho. Pero en ese fallar en derecho, puede ocurrir que lo que ellos decidan no nos guste totalmente. Y los fallos pueden ser criticables, perfectamente. Pero eso no quiere decir que los fallos no sean ajustados a derecho. Por lo tanto, yo creo que en esto hay que saber que es un juicio, y que tenemos las posibilidades de ganar, perder, en base a lo que los jueces interpretaron, la convicción que ellos se formaron de nuestros argumentos y de los argumentos de Bolivia. Paulina, ¿qué pasa? Siempre miramos lo que ocurre en Chile frente a cada uno de los escenarios de lo que termine mañana la haya. Pero, ¿qué ocurre en Bolivia de aceptar la incompetencia del tribunal? Evo, en febrero, tiene un referendo que alarga su periodo de no sé cuántos años más, hasta el 2020 y tanto. Las posibilidades dentro de la política interna, a partir de un fallo adverso para Bolivia, ¿hace peligrar el liderazgo de Evo y probablemente la reelección? Bueno, la verdad es que yo no soy especialista en la política interna boliviana. Yo lo único que puedo decir es que, efectivamente, el discurso que ellos han tenido, y el presidente Evo Morales en particular, ha sido muy triunfalista. Al punto que dijo que el hecho que la Corte hubiese sometido a trámite su demanda ya significaba que la Corte era competente. Totalmente incorrecto. Claro, porque es como una ventanilla que se abre. Sí, además que piensen ustedes que son más de 40 las secciones preliminares que se han tramitado en estos años de la Corte. La gran mayoría se ha resuelto inmediatamente. Son pocos los casos en que se ha dejado la decisión para el final. Y de esos pocos casos que la Corte ha aceptado, o sea, que se ha pronunciado inmediatamente, más o menos, a grosso modo, les digo porque hay fallos complejos, pero a grosso modo, la mitad de la Corte se ha declarado incompetente. Por lo tanto, eso que plantea Evo Morales como un triunfo de que se haya sometido a trámite de su demanda, obviamente si cumple con los requisitos legales se iba a someter a trámite. Pero otra cosa es que la Corte se estime competente o no. Y yo creo que, efectivamente, con ese discurso tan triunfalista que ellos van a ganar y que ellos agregan mucho el factor de justicia que ellos tienen, es una justicia, un acto de justicia que la Corte tiene que hacer con ellos porque perdieron territorio, creo que en el caso que la sentencia mañana sea desfavorable totalmente para ellos, evidentemente va a producir un efecto jurídico en Bolivia. Lo que no estoy capacitada es para dimensionar ese efecto político porque no conozco en detalle la política boliviana. Paulina Estroza, nos queda tremendamente claro. Seguramente te vamos a ver en algún medio mañana, ¿no? ¿Estás convocada ya por algún tipo de canal de televisión? Desde las 9 de la mañana estoy en CNN. Perfecto. Ahí te vamos a ver, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre con este fallo. Que te vaya muy bien, Paulina. Muy amable. Y cuando quieran, un gusto conversar con ustedes. Buenísimo. Muchas suerte. Genial. Gracias. Ahí está. Paulina Estroza, que la dejamos hablando solo al final, experta en Derecho Internacional de la Universidad de Concepción. Mañana, si quiere profundizar en los dichos de hoy, la ve en CNN Chile. Oye, mañana es el día de ellos, ¿sabes? Mañana, si no le pegan mañana, si no brillan, si no cierran contrato, son 15 años más de vuelta a hacer clase en el anonimato absoluto a una universidad estatal donde pagan 4.500 pesos la hora. Oye, preparaste el dossier de Neruda a 42 años de su muerte. ¿Por qué murió Neruda? Se pregunta la gente. ¿Murió de cáncer? ¿Murió de pena? ¿Murió envenenado? ¿Murió intoxicado? ¿Dónde? ¿Tiene la respuesta, no? Al final del programa, como siempre, en la parte cultural. Ah, excelente. Muy bien, vamos a hablar del auto, Nenúñez. Tú propusiste ese tema, estás muy interesado como en el tema, en la ciencia. Propuse 22 temas hoy. Y se colgaron de ese año del cual ya... Un amigo de la Ligua que es fanático del deporte tuerca, lo recuerdan. Oye, me encantó. El Zocchi, primer auto electrónico chileno, se vendrá aproximadamente en, recuérdame la cifra, 12.000 dólares. 12.000 dólares. Estamos con los creadores, por supuesto, el ingeniero, ¿no? Vamos a hablar con el ingeniero Daniel Pavés, en unos minutos más, uno de los creadores de este auto eléctrico chileno que tiene un motor con una potencia de 10 caballos de fuerza y una batería que se carga en 3 horas con una autonomía de 60 kilómetros. ¿Sabes cuánto se van a vender? No lo sé. No lo sé. ¿Y por qué hablas así? Porque cuando hablamos de innovación tecnológica me parece que esta es la voz apropiada. Y me traes un whisky de los innovadores. lo importante es la innovación y la innovación chilena gracias al Royalty de Lagos. Excelente, estamos muy contentos. 10 unidades para el próximo año. ¿El próximo año? 10 unidades. No miré una mina. ¿Te cuesta un poco hablar de innovación? Me cuesta un poco la innovación a mí. La verdad que yo soy más tradicional. ¡Aló, Mirko! Oye, a Juan Carlos le sale bien. A ver, Juan. Un poquito. Háblanos de innovación. ¿Cuándo vienen los libros electrónicos para todos los chilenos gratuitamente? Va a ser un cambio revolucionario muy importante porque no son como las fotocopias que se pueden leer en un computador y van a quedar ciegos como un... ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 Una locura, como con paneles solares. Claro, algo que no estaba destinado en un primer minuto a salir al mercado, como a la venta y eso. Cuéntate un poco cómo es la génesis de este Soki. Sí, soy medio ñoño, pero nace esta cuestión bajo la lógica del picado. Básicamente lo que hice fue tratar de comprar un auto eléctrico en Estados Unidos. Ya. Tenía unas lucas porque encontraba inoficioso, ir a dejar mis cabros chicos al colegio manejando un 4x4 que tenía en ese momento. Ya. Y resultó que era casi imposible, pero tenía que traerlo, era muy caro, no me pescaron mucho cuando lo quise traer, porque igual somos a los gringos menos de tercer mundo. Ya. Entonces no estábamos en posibilidad de traerlo. Y como gracias a que soy mecánico, dije, puta, mejor me hago uno yo, a ver qué onda. Ya. Empecé a trabajar en eso, a desarrollar un pequeño, un auto en primera instancia. Ya. Yo me encargué toda la parte mecánica y la parte eléctrica la compré. Y al poco tiempo me di cuenta que esta cuestión, como lo estaba haciendo aquí en Chile por una serie de razones técnicas, no lo iba a poder validar para que pudiera salir a la calle. Ya. Me tuve que pegar una vuelta más y entender un poco que las necesidades de la gente están relacionadas con transportarse, más que con las de tener un auto, propiamente tal. Por lo tanto, el desarrollo se basó en identificar cuáles son las variables más interesantes para que la gente opte por el auto. Y no nos dimos cuenta que una de ellas es la comodidad. Ya. Y luego la sensación de seguridad. El problema es que los autos tienen un montón de externalidades negativas. Entonces dije, puta, a ver, busquemos un formato en el cual nosotros podamos integrar estas dos variables. Ya. Sin generar externalidades negativas. Y en eso apareció la moto. Entonces finalmente hicimos una moto que tiene la comodidad y seguridad de un auto, pero con el costo de operación de una bicicleta. Hicimos muy liviano. Ahí apuntamos a generar un vehículo óptimo en ese sentido. Y así fue como nació el concepto de Voce. Ya. Y después de eso empezamos a iterar con un vehículo de tres ruedas y llegamos al Lufke, que fue la primera entrega que nosotros hicimos el año pasado. Después de tres años desarrollamos un vehículo. Y ese fue el comienzo de la empresa. Ya, pero con ese vehículo, con ese prototipo, digamos, el pasado no pasó nada, digamos. O sea, quedó ahí y se le hicieron algunas mejoras. ¿Y eso se convirtió en Sochi o no? Pasó mucho, de hecho. A ver, ¿qué es lo que pasó? Nosotros habíamos tenido cinco vehículos vendidos, que nos habían pagado y todo. Ya. Y apareció una empresa alemana bien grande. Ya. B&B. Ya. Y nos hizo una oferta por la empresa, básicamente. Ya. Uy, qué buena. Más que una oferta fue como, a ver, conversemos para cachar qué onda, a nosotros nos interesó. Y no la vendiste, por supuesto. No, no, ellos tuvieron un cambio interno que finalmente llevó a que no se llegara a un acuerdo. Pero, Daniel, un paréntesis, un paréntesis. A un centímetro de la gloria. Pegastele el palo. A nada de forrarte, güey. Exactamente. ¡Oh, qué temo, Daniel. ¡Qué temo, Daniel! El palo de Pinilla. El palo de Daniel Pavés. ¿Y ahora a quién le vamos a vender la moto con pinta de auto? Oye, con todo respeto, Daniel. Fue igual bueno. Sí. No, está bien. A mí, de hecho, a mí, a ver, esto puede sonar medio raro, en el sentido de que es una hueá que alguien quisiera que pasara, pero para mí fue bueno no haber llegado a un acuerdo con estos locos. Exacto. Muy bien, Daniel. Porque finalmente, si tú lo miras bien, desde el punto de vista objetivo, en ese momento no teníamos qué venderles. A ver, me explico. Nosotros, esta cuestión ocurrió porque nos ganamos un premio, y nos ganamos un premio para ir a Boston a conversar con la gente del MIT. ¿Eso es como un pitch? ¿Perdón? ¿Hacer como un pitch del proyecto? No, no, no. A conversar con gente que cachaba más que nosotros de esto, porque tú cachas que en Chile no hay referentes, entonces no tengo con quién conversar. Claro, claro. Aunque hubiera estado todo malo, yo era igual el que más sabía, entonces el mundo de los ciegos, torto el rey. Claro. Entonces fuimos a Estados Unidos, nos entrevistamos con profesores que habían trabajado en General Motors, uno muy bacán, y me dijo, puta, un raya para la suma, ¿sabes qué? Lo que ustedes hicieron, un súper buen invento, pero no es un vehículo eléctrico porque no tiene la metodología, así de simple. Perfecto. Entonces no tenéis nada que vender. Ah, ya, perfecto. Ahí nos quedó súper claro y entendimos que lo que teníamos que ingresar en el proceso de creación era una metodología automotriz, y eso fue lo que hicimos, y eso pasó ahora con el SOCI. Entonces uno lo ve como curva de aprendizaje en el tiempo que nos demoramos, el LUF que demoró tres años en salir. No es nada. Como un súper buen invento. ¿Qué es la metodología automotriz? O sea, perdón, el LUF que se demoró tres años, el SOCI se demoró ocho meses. Perfecto. Entonces la curva de aprendizaje es mucho más interesante. Ajá. Oye, en términos de la metodología para la venta de este auto, porque yo tengo la impresión y por lo que nos estás contando, y por las unidades que van a estar listas para el próximo año, que son diez, estoy cachando que es un trabajo como artesano, como súper artesanal. Aquí no hay grandes fábricas que producen con robots, automóviles en serie. ¿Cómo lo vaya a vender? ¿Vaya a armar como un SOCI Chile y vaya a tener una concesionaria en Providencia o en Bellavista? ¿Cómo se vende? ¿Es por catálogo, por pedido? ¿Cómo se hace? Sí, a nosotros, esto es el palego de nosotros, pero nos gusta pensar que somos una especie de Ferrari, chiquitito. Perfecto. Lo que estamos haciendo es desarrollar vehículos, perdón, vender vehículos en la medida que se reservan. ¿Y personalizados? Evidentemente son personalizados. La limitante de un vehículo eléctrico, para nosotros por lo menos, para las empresas grandes también, es la cantidad de lucas que tenéis que gastarte en las baterías. En términos generales, el costo de un auto, si te cuesta 100, un auto eléctrico, 50 son baterías. Ah, ya. Es muy, muy caro. Ajá. Entonces, y nosotros no estamos exentos de eso. Para nosotros es súper caro comprar las baterías para este vehículo, por lo tanto, y más encima tampoco, no es que tú vayas a la esquina y las compras, tenés que importarlas. Claro. Y el tipo que las venden, en este caso, las venden en China, bueno, el litio de aquí se va para allá, se transforma en batería y se devuelve. Ese proceso es caro y es lento. Claro. Entonces, no es que yo le deposito al chinito y me mande las cosas, sino que él mismo tiene que comprar el material, ¿cachai? Y fabricar las baterías, se demora 45 días, después son 60 días más para que las mande. Perfecto. Daniel, ¿y vas a recibir como pedido un tiempo? Estamos fabricando en paralelo el resto, ¿perdón? ¿Vas a recibir como los pedidos un tiempo y luego te lanzas a... ¿O cualquier persona en cualquier momento te puede llamar y vamos andando? No, no, no. La idea es que nosotros ya tenemos abierta la posibilidad de reserva. Ya. Recibimos a la gente aquí en los talleres del CIDILAB. ¿Con cuánto se reserva? Con la mitad. Costaría 8.400.000 aproximadamente en un dólar a 700.000, estoy calculando, todo puede cambiar. O sea que con 4.200.000 o 4.500.000 yo reservo misoqui. Sí, exactamente. Una buena estrategia de venta es buscar embajadores de la marca y pasarle uno o dos autos a un rostro de televisión para que lo maneje... No, no, bostros de radio, Juan Carlos. No, no. Sigamos, podría ser... Puta, Juan Carlos, nunca nada para nosotros. Oye, igual en este caso los autos van para nosotros. Oye, Daniel, te quería preguntar con respecto a la posibilidad de cargar esas baterías. Yo he visto que en algunas ciudades del mundo más desarrolladas que Chile, incluso en algunos puntos de la ciudad de Santiago, digamos en el sector oriente de la capital, hay algunos lugares para cargar autoeléctricos, pero es muy difícil encontrar, digamos, como en la vía pública. ¿Cómo lo cargáis? Porque tiene una autonomía, entendo, de 60 kilómetros. Que es una de las gracias del SOCI y, digamos, del concepto que tenemos nosotros. A ver. Como son vehículos bien optimizados y están pensados para la ciudad, no tienes que imaginarte que hay que andar por la carretera. Esto no es para hacer un Santiago Viña. No, claro, claro. De urbano, de urbano. Para ir a la pega desde tu casa. Seguro. Y volver. ¿Cuántos kilómetros? 60 kilómetros de autonomía puedes obtener con la carga. Ahora, esa batería, la grasa que tiene es que se puede desmontar. Tú la sacas del vehículo y te la llevas y la cargas en cualquier enchufe. Perfecto. Entonces, poniéndola a grosso modo, esta cuestión es como un hervidor. De hecho, gasta más o menos lo mismo. En tres horas obtienes la carga completa. Oye, Daniel, fantástico. Oye, que la raja, Daniel. Ya, dale. Y gasta 60 kilómetros. Pero para que te dé una idea, la carga cuesta 300 pesos. Y comprarte una batería como para llegar a Viña, ¿es factible? No. ¿Me llevo cuatro en una parrilla con cuatro baterías? No, te estaba diciendo el costo recién. Tendré que parar. No tiene sentido. Claro. No tiene sentido. Finalmente, a ver, esta cuestión, lo que sí tiene... Es sentido. Lo que sí tenemos aquí es como sentido común y matemática. Claro. Y lo que hicimos fue optimizarlo de tal manera de que la opción sea el uso urbano para conseguir un precio dentro de todo lo eléctrico que hay, lo más asequible posible, y que realmente sea una opción de transporte. Porque al final del día, si tú sacáis la cuenta, dentro de las lucas que te cuesta este vehículo, lo que tú gastas realmente en transportarte es muy poco. Como ejemplo, tú te vas en micro a la pega y te cuesta 1.400 pesos. Claro. Claro. El viaje estándar en Santiago son como 16 kilómetros o algo por ahí. Esos mismos 16 kilómetros en Enzoqui te cuestan alrededor de 75 pesos. Entonces, efectivamente, es una alternativa de transporte. Aplausos espontáneos de nuestros bots. Oye, Daniel, en términos... Para hacerle el parangón. Y si tú lo llevas ahí eso a plata anual, por ejemplo, un auto, tú al auto fácilmente en un año le echáis un palo en benzina. O sea, este auto está diseñado... Y por lo bajo, ¿eh? Claro. Y este vehículo está pensado para ser utilizado durante 10 años, que es lo que les dura a las baterías. Por lo tanto, en 5 años, tú podrías perfectamente amortizar, digamos, el precio del... más de la mitad del precio del vehículo. Entonces, eso tiene mucha... Oye, Daniel, dos cosas. Yo también tengo una pregunta. ¿Qué velocidad puede alcanzar una? Y otra, en términos de diseño, así como si pudiéramos prefigurar como el look que va a tener el auto. ¿Lo viste? Entonces, ¿a qué se parece? No, es que no he visto fotos. Ah, te lo veo el tipo. Hoy día no te pregunto. Te lo voy a mostrar. Cuéntate, Daniel. Las dimensiones también. Ya, primero velocidad. Hasta 60 kilómetros por hora. Perfecto. O sea, te hago un general, tú no andabas, el promedio es 25 kilómetros por hora. O sea, 10 más de los que podías alcanzar como promedio en bicicleta. O sea, más rápido que una bicicleta. Perfecto. En el por de los casos. Claro. ¿Está ahí? Dimensiones, tiene 3 metros 20 por 1 metro 50, más o menos. Bueno, o sea, tiene un tamaño en calle que te permite verlo bien y no pasa desapercibido. Perfecto. Y ocupas como la mitad de un estacionamiento, ¿no? Sí, claro. Es un poco más grande, es una moto muy grande. Eso es una buena pregunta, Daniel, porque es un gran tema, un gran tema para dejar de andar en auto, aunque sean tramos cortos y en tu radio urbano. Es donde lo dejáis. Es el estacionamiento, que está ahí, es caro, es difícil, te quita tiempo, bla, 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 te estresa. Ahora, este es el tamaño, el largo del auto y se considera la facilidad para estacionar con 3 ruedas. ¿Cómo es eso? De nuevo, a ver, la idea es, si hay alguna facilidad para estacionar por el hecho que tiene 3 ruedas. Exacto, sí, sí. Si es más fácil, si... Una facilidad mecánica, es más fácil, sí, sí. Tenís una, mira, a mí por lo menos me cuesta bien poco. Ahora, tú caché que no hay hijos feos, así que no te podría contestar de una manera objetiva. ¿Cuánto mide el arco? Estamos llamando a Eduardo Frey para confirmar esa información. 3 metros 20. ¿3 metros cuánto? 3 metros 20. Perfecto. Es como un smart. Perfecto, perfecto. Y el smart también es para dos personas. Claro, claro. Así que es, digamos, desde el punto de vista de las dimensiones, un sitio y casa. Bueno, Daniel, nada, pues te damos las gracias por este nuevo invento, te felicitamos desde acá y cualquier estrategia de promoción y todo eso que a ti se te ocurra, yo estoy, y mis compañeros acá, estaremos muy gustosos. Lo dijiste, lo dijiste. Bien, 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 bien. Lo estoy diciendo, Fernando. Qué bueno lo de mis compañeros, porque... Pero lógico, sí. No ocurre siempre. Pero sí es natural. Así es que, bueno, mucha suerte con el Soki y estamos por ahí viviéndonos. Ya va. Te doy ahí, te mando mi mail. Chao. Tranquila, Daniel. Suerte, ¿eh? Chao, muchas gracias a ti también. Chao, igual. Tranquila, Asauri. Daniel Pabé, entonces, creador del Soki, primer autoeléctrico chileno que será comercializado de manera masiva. Oye, es bonito aparte el bicho, ¿no? Tranquilo, Leo Prieto. Yo con una atleta estoy, de embajador peor. ¿Lo viste? ¿Te gustó el look? Juanito Mena. ¿Me gustó el look? Sí, rico. Tiene una cosa futurista. Está bueno, está bueno. Es una cosa, al final. Moto, güey. Pero, pero, debe sonar así. ¿Cachai que no hacen nada? Qué rico llegar a ir como a un lugar y con la batería y la cargada y así con el celular. La agarró, la agarró. Taquilla, ¿no? Espérate, y no es tan, 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 tan caro. Es plata. Ocho palos, cuatro, es mucha plata. Pero no es una demencia de plata. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que los restaurantes no tengan un letrero que digan, no cargamos las baterías del Zoki? Oye, muy bien, ¿no? No tenemos adaptador para el Zoki. No se pueden cargar Zoki en este restaurante. Esta fue nuestra sección de innovación tecnológica made in Chile, ¿eh? Hoy, el Zoki, el auto electrónico que se comercializará masivamente, ¿eh? Próximo año, ¿no? Sí, el próximo año, 2016. Es muy lindo el Zoki. Me encantó. Le cuesta, Iván. Tú lo haces solamente para ese momento en que me parece que no es viable para mí, para mi tono de voz, ¿cachai? Para mi registro. Me hace daño. Fantástico. Hola, güey. Ya. Atrévete a vivir sensaciones que aún no conoces. Anda donde no has ido. Escucha lo que antes no has escuchado y prueba cosas nuevas. Nunca es muy temprano ni muy tarde. La vida es ahora o nunca. Canada Dry Ginger Ale es sensación única. Tenemos un nuevo, 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 derecho, derecho a réplica del periodista. A ver, atención. Respecto de lo que dijo ayer el diputado Walker. Sí, sí. Dijo en otra radio. Estoy con mi señora y con mis niños en Nueva York. Estaba viajando el día antes del terremoto. Supe de todos los efectos y la magnitud estando en Estados Unidos cuando llegué el jueves en la mañana. Una mentira anterior. No pude encontrar pasajes de regreso antes, dijo el parlamentario a la radio cooperativa. Ahí está. Así como, tenemos tres versiones del diputado Walker. Increíble, ¿eh? Y le dedicamos esta canción con mucho cariño para ti, diputado Mentidas Walker. Ojo, que sale una nueva alternativa, que sea como compadre Moncho, que puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Estaba en la sala de embarque. ¿Cómo se llama eso? Ubicuita. Ubicuita. Mentidas Walker. Me gusta ese nombre. Mentidas Walker, sí. Creó toda la ropa de los hermanos mayores. Qué tremendo comentario. El más chico. Oye, es que está muy lindo porque esa hasta es la mejor familia. Con el cune, con la olex. Y la polera. Del patito, el enterito. La polera del jetón más grande. La hereda, el más chico. Muchachos, mañana en la mañana vamos partiendo a Rock in Rio. ¿Qué les parece? Qué bueno. Increíble. Increíble. Oye, ¿tenemos un contacto en la tarde o no? Debiéramos, ¿no? Ya. Fantástico. Que no te pille el temblor en la sala de embarque. Ojalá que no, porque si no, no voy a saber si volver a mi circunscripción o no. Sí, pues. ¿Qué hago? Si la gente me necesita. A mi circunscripción. Tengo que volver a mí. No sé por qué te hablamos así. Oye, a partir del viernes vamos a hacer una cobertura especial de El Cienpies. De ese Rock in Rio. Sí, ahí con algunos embajadores, como la hizo Rejola. Qué bueno. Alarma extra mal y tal. ¿Quién dijo eso? ¿Quién su ubicado? Y también Claudio Iturra. Alarma extra mal y tal gay. ¿Quién dijo eso? Estaremos juntos además con los ocho Fest Hunters ganadores. Y hay gente que está muy entusiasmado. Y hoy día la gente se sentía ya la tensión. Vamos a ver a Katy Perry, a Rihanna. Qué bueno. Ajá. ¿Qué te parece? Qué bueno, ajá. Ajá. Al Yarró. Apuesto que lo cachai. No. Al Yarró. Sergio Méndez. Ah, sí. Maravilloso. No es ya Michel Yarré. Así que vamos a estar cubriendo. Atentos a la cuenta de Heineken, Heineken CL. Y también a la cuenta del CienPies, el arroba el guión bajo CienPies punto CL. Te quiero dar un pequeño dato, ¿ah? Dale. ¿Sabes qué? En el mundo hay más de 7.100 idiomas. Sin embargo, más de 200 países tienen una sola palabra en común. Que al pronunciarla puedes vivir las mejores experiencias en cada ciudad. Y obvio, esa palabra es Heineken. Nacida en Holanda y presente en más de 200 países. En todo el mundo, Heineken, open your world. Hay cosas que siempre están. Como los almuerzos familiares del domingo. Como las graduaciones, los matrimonios, los bautizos. Como los vinos Santa Ema. De generación en generación, en cada almuerzo familiar, en cada ocasión. Siempre disfruta de los vinos Santa Ema. Siempre. ¡Qué tradición en vinos! Mi empresa a máxima velocidad con la oferta exclusiva para dúo fibra óptica Movistar. Navega like a boss con tu banda ancha de alta velocidad. Más minutos fijos ilimitados con un descuento de 8.000 pesos por 6 meses. Haz crecer tu negocio con este dúo like a boss. Más información en movistar.cl slash negocios. Oye, le quiero mandar un saludo a la gente que nos escribe de México y Colombia. En estos momentos directamente al WhatsApp. Loreto se llama, una fanática que tenemos del programa. Y además, muchachos, si me lo permiten, dedicarle humildemente este capítulo a Alfredo Gómez. ¿Quién es él? ¿Quién es? ¿Morel? No, se enteraron del portonazo frustrado en Huachuraba. Ah, sí. Así es. Alfredo Gómez tiene una mujer que es una profesora. Y un día estaban comiendo, vivían solitos, vivían en Huachuraba, en una villa. Un día estaban comiendo y dijeron, oye, esto es de los portonazos. Porque la gente come con la tele encendida, las noticias. Por supuesto, con Felipe. Ah, atacando ahí el lomito a los pobres y viendo gente muerta en la televisión. Y le dice, oye, esto es los portonazos, ¿por qué no hacemos un plan? Mira, si alguna vez tú estás llegando y yo estoy adentro, me llama, así yo salgo y nunca entras el auto sola. Ya. Se pusieron de acuerdo. Bueno, ¿y qué pasa si aparecen los ladrones? Le dijo la mujer. Se aparecen los ladrones justo cuando tú estás abriendo. Claro. Es una posibilidad. Le dijo, los dos nos ponemos a gritar, yo le pego a uno, arrancamos y gritamos. Lo importante es que si se llevan el auto, los vecinos lo paren a una cuadra o a dos cuadras. Bueno, les pasó esta noche, funcionó, gritó como agarrá con la profesora, Alfredo Gómez, que es nuestro humilde ciudadano, niño símbolo el día de hoy de un país generoso, alcanzó a golpear a uno de los delincuentes que se le había metido ahí al auto. Y la mujer gritó tanto, es profesora, sabe gritar. Está acostumbrada a gritar. Salieron todos los vecinos, rebujeron y finalmente llegaron yo con la policía. Un final feliz para algunos. Se llegaron presos, detenidos. Así que, Alfredo Gómez, un héroe, un superhéroe contra el portonazo superhéroe de Huachuraba. Te dedicamos este programa de un país generoso. Y además encontramos una nueva líder para el colegio de profesores. Una mujer de armas tomar. ¿Quién? ¿La esposa? Ah, por supuesto. Oye, ya, pero no me la pongáis tan difícil. Ya, nos vamos. Estoy con la venta en un río janeiro, perro. Ya, ya viene Ignacio Franzani con Gran Capital como cada día. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana a C de la tarde. Más fiesta informativa, tagadán, noticioso, lo que usted quiera. El acontecer. Nacional e internacional, gracias por informarse con nosotros. ¿Cuál portonazo? Oye, y gracias por estar ahí, Juan Carlos, cuando te necesitamos. Besos, besos, chiquillos. Gracias, Iván, también por darme la oportunidad de hacer radio. Chao. Un país generoso fue presentado por MacOnline, el principal Apple Premium Reseller de Chile. Heineken, Open Your World, Café de Aroma, Santa Ema, Siempre, Inmobiliaria Cenexco, Pisco Mistral, Añejado en Roble, Movistar, Canada Dry Ginger Egg, Sensación Única. ¿Sabías que el fundador de Trabajando.com en sus inicios fue relator de fútbol? Porque hay historias inspiradoras que merecen ser contadas, te invitamos a conocerlas en Valor Empresario.